A la sombra de las murallas Jope Vamos Ahí está La primera regla de survival es escondida entre los pies ¿No sería la cabeza más rápida? Estás demasiado lento ¡Shh! Ahí están las ramas ¿Qué es esa gente en la pared? Es la gente de la ciudad Están evacuados Déjame mirar, la bite está aquí Exactamente Y donde hay la bite Muy a lo bravo A ver si hay cosas por aquí Así que tampoco podemos ir súper... Mirando cada rincón Pero vamos a mirar lo máximo posible Pues se la deben robar Pero no es que le daba también que no le pillaran La muerte No quiero encontrar a Arthur con ese tipo de colores Venga Vamos Venga Abre A más que encontremos un edificio grandote Que con el éxito que estamos teniendo por no morir Vamos, claros Vamos, que la tía se queda ahí Vamos a tirar para arriba Tema materiales con todos los que pillamos en el capítulo anterior Y aquí por el momento no rascamos nada Wow Por ahí Eso debe ser la universidad O esa luz No me gusta esto Bien Es un camino Pero puedes hacerlo Vamos Así que tú Esto Es fuerza Para que te professionas Antes de que lo hicieras Digo la opción Es una zona Que se quede Agacharte Parece que tienes farol Pero no nos vale de nada Claro, si no tienen las ratas Para que se lo coman Pues por el momento pasaremos Vamos a ir súper corriendo Mira que hay cosas Pero va, vamos servidos de todo Oh, un bowl De esto no vamos tan servidos Ole ahí Joder, pues ya estamos con las ratas No, 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 algo me acaba No, pero por qué, a ver Pero es que le voy a tirar una bola de fuego Si no hay que hacer lo de la bola de fuego O sea, madre mía Cómo se nota que es por la mañana Vale, a ver Era el Devorantis para el casco No, pero es que sí que era Para el farol era una piedra normal y corriente En principio Pero no Nada, que nos abre el camino No tenemos que derribar a este No jodas que va a venir aquí Si no viene Mejor que mejor No voy a fabricar cojas Hasta que nos vayan haciendo falta Cago en las ratas No, pero tenemos que Algo tenemos que hacer aquí Claro, porque no nos van a dejar pasar Ah, bueno Cuando venga el tío Y cuando se dé la vuelta Con el farol Ah, vale Es que no es un farol de Joder, de los demás Bueno, claro Por eso no se lo podíamos tirar Y ahora cuando se vaya Cruzamos allá Para ese lado, supongo Ahí está No, vamos a ir corriendo Demasiado Este sí tiene un farol De los que se caen Pero ese de la lanza no Así que lo que tengo que hacer Es con un carroncito de esto Con la piedra Me ha agachado A tiempo Va a venir a por mí A mirar Joder, en serio, tío Como me ha visto Al hacer ruido me ha visto Entonces se ha pispao Ahí se ha quedado como Como al loro O tengo que tirar la piedra Sin asomarme Era que cuando se dé la vuelta Vaya para allá Positiva detrás de él No hay nada Tengo nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vaya para allá otra vez Si es que va, que igual no va No, que la rata ya, vamos Y de aquí si nos largamos Vale, tenemos baúl A ver, tenemos que ir por ahí por la escalera Pero es que hay un baúl ahí Así que lo que voy a hacer es Este no Este Fabricar una de estas Tienen que fabricar varias, pero bueno Es que ahí hay palos A ver, no puedo bajar por ahí Me cago en la puta de oro Me cago, me cago Me ha gastado una a lo tonto Pensaba que podía bajar por ahí Imbécil soy Pues nada, me tengo que fabricar otra Joder, que tonto Pero que tonto Es que por un baúl no se me va a rentar Igual pasamos No, sí, 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 que me va a faltar mejorar La onda Me la queda jugar, eh Pero bueno Ah, pero está muy oscura Aquí, claro Me cago en su puta vida Pues nada Eso vale para lo que vale Que hay alguna forma de conseguirla Está claro Así que vamos a pasar de ella ¿Está en todo lugar como esto? Bueno, no sé dónde estoy Pero al menos estoy todavía vivo Un tío ahí reventado Le falta una pierna Por favor Madre mía ¿Y cómo pasamos de aquí? Eh, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que hay unas velas ahí Se había luz Joder, de verdad Ah, vale Que tenemos que reventar el cuerpo este Ha quedado un poco alerta Pero no hay tiempo suficiente Me hace a reventar el farol ¿Eh? 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 ¿Chulito? Espérate, creo que lo hemos cagado No se atreve con las ratas No, no pasa, no pasa ¿Cuándo se va a parar? Me jodas, no pasa Ah, me trinca Y que van a ir A por las ratas O sea, las ratas A por el tío Están todavía Están dando un festingo En el cadáver este Tenemos que subir y bajar De alguna forma O sea, tenemos que matar Al tío este Oh, eso fue el ruido ¿Qué es? Esos ratos Están ahí Ya listos Para comer Ahora sí Ahora sí Ahora sí Siempre tienen con él ¿Cuándo se va a parar? ¿Qué haces maestros? Ah, pero podía haber pasado de él O sea, podíamos ir por abajo Es que abajo había un baúl Entonces vamos a abrir por fuera No, no puedo abrirla por fuera Pero había baúl así que vamos a intentar pillarlo Si las ratas siguen con el tío En teoría podríamos No Eso es Y se va a hacer un montón de cosas Y ahora sí Salimos por aquí Ah, nos obliga a dar la vuelta Me cago Sí, sí, bueno Eso de ahí no lo voy a coger No sé lo que será O si será importante No, no creo que sea importante Pero vamos Por aquí ya está todo pillado Pero aquí la peña Menos nosotros La gente se toma de las ratas Como algo Normal No puede pasar sin distraerlas Pues hombre A ver A ver A ver Que tenemos Para distraerlas Tenemos a un tío Con un farol Una antorcha Hostia ¿Sabes cómo lo hacemos esto? Por la derecha No podemos Si hay cadáveres colgados Eso es Tal vez Si hay cadáveres colgados No Igual este de aquí Este sí Y ahora No, tenemos que subir por ahí Coño, Laro Muchas gracias, tío Muchísimas gracias Y buenos días Que venga a mirar Este no le podemos joder el farol Vamos a se aleje un poco Ah no, que me ha llegado a ver Pues nada Me piro ¿No me ha visto escapándome? Puta madre Espera Quieto, quieto, quieto No, 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 no Tío No, no Aquí estamos apoyando un ratete Dice De coronavirus a ratitas Pues sí Aquí la cuestión es Problemas sanitarios Se me ha vuelto a pillar Y ahora Tiene la ganas de quitar el casco Reventado A tu casa Y ya cogemos todo lo que haya que coger aquí Tranquilísimamente No sé si has jugado este juego La verdad que está bastante, bastante chulo Luego peña Ahí está Vale, voy a fabricar otro de estos Que tiene las de problemas Pero claro Los que tienen casco Con este va a haber que hacer algo parecido seguro Y cuando el tío venga Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Por fallar la piedra esa, tío Me cago en la leche Es que no puedes fallar ni media No puedes fallar ni media Ahí te quedas Ahí te quedas Vamos a pillar Piedras A pillar De todo lo que podamos Tres de roca Y aquí en esta parte No están saliendo Tantos Para aquí sigamos A correr una pizca Mirando esquinas Por todos lados Bueno, vamos llegando a la universidad El cemeterio Está en el camino Realmente no quiero ir a la universidad La inquisición debe haber llegado aquí Parece que se pivina Ah, vale El gran inquisición es que se pivina a mi casa Vale, banco de trabajo A ver si podemos mejorar la onda O algo Sería guay reventar con la Con casco y todo Vale, pues podemos mejorar El bolsillo El equipo Ah, vale Mira, ya no necesitaría un taller Para mejorar el equipo Hostia, pues esto está de puta madre Pues vamos a hacer esa Mejora, sí, sí O sea, ya las mesas de trabajo Ya no nos hacen falta Para absolutamente nada Cuando tengamos que mejorar algo Desde aquí Qué buena Pues yo creo que es la compra acertada A ver ¿Qué podemos hacer? Porque claro, si muevo la luz El tío se va a acoscar Y aquí hay ratas Igual simplemente tengo que pasar No, no No, no No, no El tío tiene casco Que no lo veo No parece que tenga casco Ah, vale, vale Espera Es que toca Hay otro hueco de ratas Simplemente es moviéndolo Para que vaya donde él Eso es Que se lo coban bien comido Y para arriba Perro ¿Quién hay? A mí lo que me escama Es que el caballero de la Inquisición El que nos mató A la familia y demás Va con casco Igual es algo importante En la vida de la De la familia esta No sé Un alquimista Vale Es una poción nuda Que vamos a conseguir Para atraer ratas A un sitio en concreto Es súper valioso Pero te he hecho una demostración Aquí en tu cara ¿Sabes? Es súper valioso Así nos hemos encontrado A gente sin tierra Bueno, también te digo A tope Pues en medios cuerpos Vale, está claro Que tenemos que ir a por ello Bueno, cementerio Una fosa común Y adiós, gracias Vale, tenemos que ir a aprender Y aquí materiales Y aquí materiales Materiales siempre son Bien recibidos Espera, voy a mirar Por cierto Cuanto me queda Para mejorar la onda Un montón de cosas Vale, me parecen un poco a los cristales de Kiraly Tío de Del Disney Stranding ¿Que no? Vale, puedes fabricar Odoris Mantén pulcado Vale, usó Odoris A ver Vale, como soy un poco idiota Tengo hasta uno A lo tontísimo ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay Y ahora ya con esto Podemos abrirnos camino Ampliar las posibilidades de mejora En el equipo de Amicia Pulsa para abrir el mejor Este de mejoras, vale Ah, vale, vale Nos sale una nueva rama de habilidades Lo que me faltaba Si no habíamos conseguido todavía todo Vale, vamos a traer a él Pero por lo menos parecen bastante efectivas Y un gran número se acerca Joder, es que nos obliga a gastar un montón de mierda De estas, tío Qué ruina Bueno, haría que este igual Podría haber subido directamente para allá No, pero igual Dejame ir por la izquierda Esto es para pillar materiales Piedra Claro, pero a mí me interesaba Coger esto ¿Saldrá rentable? Pues No lo tengo tan claro Sí, sí, sí Renta, renta Vale Ahora No No Si puedo hacerlo abajo Puedo subirlo No 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 No, 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 no Espera A ver si puedo Pillar esto de aquí Esto sí Vale Perfecto Y ahora Es que sigue habiendo un montón de ratas No te digo yo No, no, no voy a gastarla Prefiero no gastar eso Prefiero morir Y que me deje donde Cago en su puta vida Ahora es que tenemos una fabricada Cozamos todo lo de aquí Vamos a probar otra táctica Vale, esto va a haber que sacarlo Está claro Aquí hay ruedas Vale, sí, habrá que llevarlo para allá abajo Vale, voy a fabricar varios Por menos tres, eso es Hemos gastado un halo tontísimo ¿Qué pasa? ¿No? No, no, no. No, no, no. Ok, por favor, dileme que esto puede aún rotar vamos a mover la luz un poquito que no tengo ni puta, hay que tirarlo por ahí o sea, esto está claro que tiene algún sentido eso está claro, va tengo más cristales de estos aquí, ahora los pillamos simplemente era para subir aquí arriba vale, fabrico otra de estas Pablo, muy buena, directo mañanero, sí tío porque hoy ya es mi día que igual puedo terminarme el juego pues mira, aprovecho y ya me lo hago del tirón lo que me queda que si no, igual no lo puedo retomar hasta meter tú a saber cuándo vale, materiales, materiales, sí, 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 por del, venga, a mí dame de todo piedras, todo, venga me parece un poco al baúl del tío este que tenía ahí, pero tengo que activar el comando, tengo que hacer tantas cosas de esta forma ya tengo que viajar cuando voy a poder, voy a volver a poder hacer directo hoy me da a mí que va a ser de los ultimísimos días, en una temporada vale, entonces vamos a tener que hacer cositas material, material, a ver, podemos construir algo en instrumentos a mí se puede fabricar el sniffer con mayor precisión si utiliza mejores herramientas, la mezcla refinada aumenta la potencia lo que hace que suelte un montón de chispas mientras arde ya, pero a mí es que me interesa lo de la cuerda todavía y no me falta, uff, me falta un montón vale, pues nada, vamos a mejorar esto que ahora podemos, igual luego no vale, que podemos hacer para traer vamos a traerle ah, vale, además te lo está diciendo, ahí joder que se lo coman a adicto vamos a traerle un poco tarde para ti, llame la gracia pero no te preocupes todos los otros van a pronto estarán salidos hey, pará de ponerlos en el agua todos van a terminar de la otra parte caláveres bueno, estás feliz de que todavía puedas llamar algo ahí hay material el tío parece que se va a quedar ahí vamos a ir despacito que aquí hay cositas para coger sobre todo cordel, mira, cordel me hacía falta creo para algo pues mira así que tengo que alejar las ratas del puente eh, así que tengo que alejar las ratas del puente, pero pues nada, con el Odoris este, a ver creo que está igual demasiado lejos nada este tiene escudo pero se ve que con escudo también vale para hacerlo del casco nada, por dame cosas ya que tengo que gastar cositas contigo y otras que ganamos mira lo he comido por lo he servido, casi quieta, ¿dónde vais tú? ¿dónde vais? no mamonazas vale, ¿dónde os puedo atraer? ay, no vale vamos a fabricar otro de estos que no podemos no tenemos materiales vale uno tiene casco y el otro por dentro no no hay nadie no hay que quedar quieta la mierda No quiero escuchar otro ruido de ti, nada. Es una de esas cartas de alchemista, debe haber algo de utilidad en él. No, 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 cagada, 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 no, tengo que quemarlas, tío, tengo que quemarlas. Vamos a probar esa ruta. Vamos a fabricar uno de estos. Vamos a matar primero a este. Casi nos y te da la lanza, eh. ¿Los quitas del casco? Se ha quedado como un rubeado. No, no sé por qué nos ha quitado el casco tío, no... No entiendo. No entiendo por qué. Ahora sí se la ha quitado la sed, ¿no? Injusticia. Bueno, por lo menos hay unas pieles. Creo que va a haber que moverlo otra vez. No, al tío del casco lo podríamos haber hecho, pues eso, dando la vuelta por aquí. Con el ruidito ese, pero bueno. A ver. No. Odorito. No sé si es la mejor de las ideas que hemos tenido. Se ve que hay diferentes rutas para hacer diferentes cosas. ¿Qué es eso? Oh, esto es un maldito. Vamos, sea humilde. El equipo de Universo tiene que estar cerca. Pero hay ratas por todos lados. ¡Vamos! ¡El señor Vitalis está en la casa! ¡El señor Vitalis está en la casa! ¡El señor Vitalis! ¡El butchero que ha matado a mi padre trabaja para ti! Su sangre está en tus manos, también. ¿Qué? 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 Mira, a mí que vamos a tener que hacer devorantiles estos. Podría haber tomado. No, y soltar ratas. A ponernos aquí detrás. Y a soltar ratitas. Y así nos armamos a no sé cuánto. Piedras, piedras. ¿Eh? Y ahora el del farol, claro. No, la rata no van a poner. No, la rata no van a poner. Cagada. Cagadón. Cagadote. Creo que antes con el escudo le hemos dado de chancla la cabeza. Está guay porque los guardas pasan de él, ¿sabes? Se lo comen y se lo comen. No da igual. Y me giro. No da igual la cosa de eso. Tengo que estar todo el rato. Cargándome a todo el mundo. No. Ojalá. No. Los cargos, la verdad es que no nos pasamos casi nada, eh. Nada. Va, es que hay un baúl ahí Y el baúl a mí es que me interesa Desde este lado es más fácil Sí, yo mientras jugando al Minecraft No sé, nunca ha sido yo mucho de Minecraft, la verdad Vamos, mucho, que una vez lo probé y vi que no era mi rollo Y dije, pues, no Y con este... Con este, con este, ¿qué podemos hacer? Pues puedo tratar un poco la misma A ver, tengo ahí para despistarle, haciendo ruido aquí ¿Sabes? Pero... Uy, fallado Pero no me convenció de toda esa táctica Vale, hemos llegado a la universidad Es que se cae un montón de personas, macho Ellos son un poco de ruido, pero al menos saben cómo leer Eso no les da el derecho de actuar como asesinos En todos modos Uno de ellos dijo que Vitalis no está haciendo eso Me hecha un vistacito por todos lados Se me está pispando uno por detrás Parece que ha pasado de mí No parece que haya gran cosa por aquí No, 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 no Me ha pillado Bueno, bueno Pero hazlo, eso es suficiente Pues es más o menos que van con el escudo, tú No, me va a tristar Me piro Me piro Pero no me ha quedado lentos ¿Aburrir igual decidirme? Pues quién sabe No, se abre ninguna ¡Ay! Lo más que no tienen lanzas Hubo que tener que entrar por la puerta principal No me toco los huevos Pues... Tal como pueden hacerlo Bueno, es que hemos despistado No, tío Ya me la he vuelto a hacer Joder, en serio, tío Me estás haciendo gastar un montón No me renta nada No me renta nada Pero nada de nada No me renta nada ¿Qué de la puta madre tienen que hacer aquí? No me entienden ¿Qué te cuides de aquí? No me ofre Fijaos Para alguno se lo quita, es que ahora se quita la medida del escudo, lo tenemos que pillar por la espalda. No, tío, en serio, me hago el escudito, tío, que asco le estoy cogiendo, por lo menos el casco se lo ha quitado, todo para que no entreguemos por la puerta de atrás, ya verás. Ah, crujido ahí, eh. Ah, pues sí, sí, entramos por aquí. Bueno, voy a acercarme un poco a ver qué ocultan los otros dos. Igual vale la pena. No hay materiales, eh. Uno tiene casco y el otro no. Veremos si ha valido la pena cargarse estos cuatro gastando de todo. Joder, que va. Bueno, sí, 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 vale la pena. Un nuevo ítem de estos. Pero vamos, que vaya tema. Y entraba para adentro.